Los bebés aprenden el lenguaje desde el momento en que nacen. Cuando responde a sus sonidos y después a sus palabras, les ayuda a desarrollar un cerebro fuerte. Apuntar objetos mientras se hace contacto visual y se habla con una voz cariñosa ayuda a que su hijo sepa de lo que está hablando. Hablar, cantar y señalar son cosas simples que ayudan a los niños a desempeñarse bien en la escuela y el resto de sus vidas. Para obtener más información sobre The Basics Amarillo, visite la página de Facebook Operation First 5 Amarillo.